En Colombia, los productos de base científica y tecnológica tienen un altísimo potencial como vehículos de desarrollo. Sin embargo, no estamos capitalizando el 100% de estos, pues se enfrentan a grandes retos a la hora de encontrar modelos de negocio y acceder a inversión. Buscando solucionar esta problemática, decidimos articular la experiencia y conocimiento de diferentes instituciones para crear Accelerator Colombia 2018, un programa de aceleración de 16 semanas que busca fortalecer estos proyectos para presentarse finalmente ante una ronda de inversionistas al cierre del programa. En el CESA, llevamos más de 40 años formando líderes empresariales y acompañando emprendedores para crear valor económico y social. Para este proyecto, aportamos la experiencia y el conocimiento en negocios e inversión. Más del 25% de nuestros egresados han creado nuevas empresas y el 63% reporta haber generado intraemprendimientos.